Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Sacando tiza, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me flecha la camisa, pa' que la acompañe a la misa. Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, que ella es la dueña de mi terreno. Hoy, hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Si ahora tú soy, piensa algo. Un homenaje. Mi mami tiene coraje. Cambio de mí, lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone mal, y empiezo a temblar. Y empiezo a viajar, y no quiero aterrizar. Tremenda amante, estar sin ella en un instante. Lo que siento en mi corazón por ella es gigante. Está muy choca, el corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido. Y sí, lo sé. Que te falta de respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor Nassi, Nesti, el profesor Gómez. Princesa, presta mucha atención. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. Me he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, a mí me levantaste. Y es que gracias a ti. ¡Ahora de no.